Imágenes de lo que ocurría hace tan solo minutos en las calles de Santiago. Nuestro compañero Raúl Martínez se encuentra en medio de esta manifestación, nos actualiza de inmediato. Hola Raúl, cuéntanos el ambiente. Está culminando la marcha, una amplia columna que ha atravesado parte de la principal arteria, de la principal avenida de Santiago de Chile, la capital de esta nación suramericana, para llegar hasta el sector del parque forestal, en donde se está llevando a cabo este acto cultural y también político por parte de representantes de las comunidades mapuche del sur de Chile, quienes están planteando la necesidad de terminar con la militarización de la zona mapuche y también la restitución de sus tierras, además de la libertad de los prisioneros políticos de esta etnia que están en diferentes cárceles ahí en el sur de Chile. Recordar también cuatro de ellos, bastante jóvenes, gente menor de 25 años, que lleva a cabo una huelga de hambre hace más de 50 días. Hay que decir que esta movilización se ha dado en un marco de absoluta tranquilidad, no así por parte de las fuerzas públicas que ha desarrollado un amplio operativo policial en el centro de la ciudad, con sus carros blindados y también con las fuerzas de choque que han estado en las diferentes calles para poder cortar el tránsito y alterar de esa forma también la vida normal de la ciudad aquí en Santiago. Eso parte más o menos de lo que está sucediendo aquí en Santiago de Chile y ya está comenzando el acto aquí en el Parque Forestal Marallita. Raúl, ¿hay alguna reacción gubernamental hasta los momentos? Más allá de la militarización de la zona, de enviar más carabineros y fuerzas especiales a la zona del conflicto mapuche, mañana va a ir a la comuna de Heresilla, en la novena región chilena, el presidente Sebastián Piñera, quien ha dicho que va a conversar para impulsar un programa de marco de desarrollo comunal para las comunidades y también para los empresarios. Precisamente ellos han sido los que han reclamado con mayor fuerza la presencia de las autoridades políticas chilenas para poder buscar lo que denominan una salida, una solución a este conflicto, no por la perspectiva que están planteando los mapuches desde la solución de la restitución de los territorios que son explotados por empresas forestales y transnacionales, sino que efectivamente dándoles mayores garantías de seguridad a estas empresas. Esa es parte de la respuesta que se espera que vaya a dar el presidente de la República, Sebastián Piñera, mañana en su visita a esta comuna de Heresilla, que es precisamente el lugar donde se ubican estas comunidades que están integradas por mapuches que han sido violentamente allanados y también reprimidos e incluso también encarcelados como estos cuatro comuneros que permanecen en huelga de hambre hace ya más de un mes y medio, Marallina. Gran marcha por la dignidad y la resistencia mapuche que ustedes están siguiendo a través de la pantalla de Telesur a través de Raúl Martínez, nuestro corresponsal permanente en esta Nación del Sur. Agradecemos a Raúl por este contacto.